Los cigarrillos electrónicos, saborizados, muy pronto podrían ser cosa del pasado en el estado de Nueva York. El gobernador Andrew Cuomo anunció que los prohibirá a través de una acción ejecutiva de emergencia. Sabores como chicle, algodón de azúcar, Capitán Crunch, tienen obviamente como objetivo la gente joven. Prohibiremos todos los sabores menos tabaco y mentol, dijo Cuomo. Se espera que el comisionado de salud estatal se reúna con un consejo especial antes de emitir la prohibición. La marca Joule dijo estar de acuerdo con una acción agresiva en toda la categoría, pero este vendedor advirtió que perjudicará a la industria. Afectará las inversiones, las ganancias, todo nuestro negocio, dijo. Según cifras federales, al menos 6 muertes y 380 casos de enfermedades pulmonares en 36 estados han sido vinculadas a la inhalación de cigarrillos electrónicos. Esta madre que hoy se manifestó en contra de estos productos, dice que el problema está en su venta ilegal a adolescentes. Fuimos para diferentes tiendas y en esas 6 diferentes tiendas lo vendieron a una menor que más que tiene 13 años. Cuomo advirtió que habrá mano dura contra los comercios que le vendan a menores de edad. Aún así, algunos dicen que debió ir más lejos. No incluye, según tengo entendido, los sabores de menta y mento, que es parecido. Y si todavía están a la venta, eso es lo que los muchachos van a usar. El presidente Donald Trump también anunció que buscará prohibir los cigarrillos electrónicos saborizados. Luego tuiteó que le gusta la alternativa de los cigarrillos electrónicos sobre los cigarrillos tradicionales. Voceros del gobernador Cuomo dijeron que una vez la prohibición se haga oficial, le harán advertencias a los vendedores de estos productos por dos semanas, antes de que entre en efecto posiblemente el 4 de octubre. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión. Gracias por ver el video.